Bien, está grabando entonces. Primero, muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida de parte del Romero Bress y del equipo de Pizzea junto a Mario Medici, a los profesores Daniel, Iván, que junto a Darío viene a dar esta tercera charla del ciclo de rugby que organizó. Espero que lo sepan aprovechar, lo sepan disfrutar. Esto se va a transmitir después por YouTube, se va a quedar grabado, así que lo va a ver mucha gente. Espero que lo disfruten como lo vamos a disfrutar nosotros. Darío. Bien, y a mí me toca presentarlos. Los conozco los dos hace muchos años. A Dani nos conocemos de cruzarnos en los clubes de rugby, casi coincidimos en un colegio, pero no. Y después nos fuimos encontrando cuando él empezó a hacer el proyecto de Pumpas y yo estaba dando vuelta por los profesorados. El año pasado los Pumpas estuvieron en el profesorado, tuvimos un entrenamiento en conjunto que salió muy bueno, con tercer tiempo y todo. Y a Iván, a Iván lo conozco hace más años todavía, nos conocemos ya desde el 95, compartimos el Florida Day School y después compartimos una amistad de muchos años. Es más, tenemos padrinazgos cruzados. Yo soy padrino de su hija, él es padrino de mi hija y hemos visto crecer a nuestras familias. Él está en Pumpas y para mí y para el Romero Obrecht es un gusto tenerlo no solamente a Iván y a Daniel, sino a todos los Pumpas, porque acá yo voy reconociendo a algunos jugadores, como decían el Pájaro, a Martín, y no me quiero olvidar de ninguno, pero los conozco por los nombres. Así que, bienvenidos, disfrutemos de la charla, acá estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy ex alumno del Romero Obrecht, también me recibí en el Romero Obrecht hace muchos años, en la otra época era republiqueta, se decía el profesorado en esa época. Así que, bueno, quería contarles también que nos van a acompañar para después hacer preguntas, ustedes las que quieran en cualquier momento. Está nuestro capitán, que es Martín Pereo, que lo podemos ver ahí con los auriculares. Facundo el Pájaro Nájer, nuestro hombre trae. Y nuestra segunda línea, que es del Club Indú también, Nico Donofrio, jugadores de Pumpas, que han venido al Mundial y que, bueno, si ustedes quieren hacer cualquier tipo de pregunta, están para contestarlas ellos. Vamos a pasar un PowerPoint como primera medida y vamos a ir hablando desde el PowerPoint y vamos a pasar un videíto después también con Iván, les vamos a estar contando un poco la parte técnica de Pumpas y si ustedes tienen algún tipo de consulta o pregunta, se activan el micrófono y la pueden hacer sin ningún problema, nos interrumpen y la contestamos y después continuamos. También si alguien quiere tener algún contacto, en Tucumán, con nosotros está Alejandro Rodríguez, que se sumó a escuchar la charla. Él es de Tucumán, del Club Cardenales, y en Cardenales tiene un equipo que se llama Nales 15 de Mixability, del cual nosotros hemos estado el año pasado visitándolos y hacen lo mismo que Pumpas, pero en Tucumán. Es un proyecto de Mixto, de Raid Inclusivo y de Mixability, que hoy vamos a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Voy a compartir pantalla. Iván, ¿querés contar algo antes de arrancar? No, no, arranquemos con la presentación y vamos viendo cómo surge. Bien. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir acá. Bueno, les cuento que, bueno, ya les comenté, vamos a hablar un poco de la historia de rugby con las personas con discapacidad intelectual. Nosotros hacemos, es importante esto aclarar, es rugby para personas con discapacidad intelectual y jugadores o personas que les gustaría jugar a rugby que nunca lo han jugado, que no tienen un certificado de discapacidad. Vamos a dar algunas definiciones y algunos fundamentos que tienen que ver con el rugby, con el Mixability, rugby y el rugby inclusivo. Lo del éxito creo que se lo podemos preguntar después a los chicos. Esa parte la saqué para que no sea tan largo. Y bueno, vamos a explicar un poco cuál es el cambio de paradigmas sobre las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, después haremos conclusiones y preguntas. ¿Qué es el rugby? Nosotros entendemos que el rugby es un juego muy sencillo, que nosotros, las personas, lo hacemos complicado. Pero básicamente nosotros entendemos que el rugby es un medio para divertirnos, para relacionarnos con personas y también para educarnos, sobre todo eso. O sea que es algo mucho más allá de los 80 minutos de juego. A lo largo de los últimos 10 años, yo tengo tres hijos, mi hijo mayor tiene síndrome de Down, y yo quería que él juegue al rugby. Entonces armé una escuela de rugby para personas con discapacidad intelectual. En su momento el origen fue personas con síndrome de Down. Lo que después fue, por desconocimiento mío, yo lo único que más o menos tenía con la temática de discapacidad, era mi hijo que estaba ahí, y algo que había estudiado en el profesorado. También había trabajado en una colonia de vacaciones, me acuerdo, dos veranos. Pero armé una escuela, y bueno, porque ante la imposibilidad de ver que Joaquín se podía conectar en un club, en un equipo convencional de rugby, armé lo que es rugby inclusivo, que tiene que ver con un programa de integración, en el cual se integra la familia de la persona con discapacidad intelectual a la vida del club, para que con el tiempo, tanto el contexto del club esté preparado para recibir personas con discapacidad intelectual, y esa persona a lo largo de toda su vida la pueda desarrollar a medida que va creciendo, y dentro del club empiece a lograr autonomía. Para el día de mañana, cuando sea adulto, pueda ir, quedarse y disfrutar del fin de semana como lo hace todo el mundo. Y que además esté en un contexto que se lo permita, porque ya se siente como su casa, y como que el club también lo siente al que es parte de la casa. El rugby inclusivo es obligatorio que lo hagan con una persona, la actividad, que sea un familiar, un amigo, un padre, un hermano, y es un programa de integración, porque como ahí lo pueden ver en la placa, se crea dentro del club un espacio nuevo, en el cual empiezan a asistir las familias con personas con discapacidad intelectual. Y lo que se trata es de generar de pertenencia a esa familia al club, para que una vez que están adentro del club y tienen pertenencia, esa célula que los está recubriendo, poco a poco se vaya rompiendo. El Mix Ability Rugby es otra cosa, distinta. ¿Tenés esto, Joaquín? Tomá, discúlpeme, pero mi hijo tiene... ¿Ya tenés esto? Bueno, tomá, llévalo de acá. Sí, para hacer un mini resumen, hasta ahora lo que Dani explicó del rugby inclusivo es como si fuera el primer acercamiento de las familias a una actividad deportiva. Y en los clubes de rugby lo consideramos eso, como si fuera una escuela dentro de lo que podría ser un rugby infantil. Porque esas familias, generalmente a esa edad, con chicos chicos, es donde empiezan a pensar, bueno, lo llevo a la escuela, lo tengo que formar, educar, pero también quisiera poder llevarlo a un club a que se desarrolle en una actividad deportiva. Y ahí es donde estaría el tema del rugby inclusivo, la integración con chicos chicos y con la familia, fundamental la familia en esa etapa, apoyando, acercándose al club. El otro tema que es importante que hay que saber es que los deportes para personas con discapacidad intelectual, en su mayoría son deportes individuales, no son colectivos. Hay muy pocos deportes en los cuales son colectivos y que sean para personas con discapacidad intelectual o que sean personas con discapacidad que jueguen con personas que no tienen esa discapacidad, esa certificada discapacidad, yo siempre digo. Y después está lo que es el rugby mixability rugby, que ahí como lo muestra el dibujito, es un programa de inclusión, en que todos se desarrollan en igualdad de condiciones. Y acá las personas son adultas, y acá ya las personas pueden ir solas y pueden hacer toda su actividad como cualquiera de nosotros cuando va a un club. Ese es el espacio que se les brinda. Lo único que nosotros con el tiempo nos pudimos dar cuenta que todos los que están dentro de ese equipo son personas que tienen que tener la iniciativa y tienen que aprender a detectar necesidades en sus compañeros de equipo. Cuando ven algún tipo de necesidad, en ese mismo momento tienen que actuar para dar un apoyo a la persona que lo está necesitando. Por ejemplo, viene Darío que nunca jugó al rugby y me dice Che, quiero jugar al rugby para pumpas. ¿Jugaste al rugby? No. Bueno, vení. Entonces le presento a los chicos, mirá que nunca jugué al rugby, no tengo idea, no te hagas problema. Entramos a la cancha, empezamos a hacer un entrenamiento, el profesor dirige, y de repente, no sé, Iván dice ahora lo que hay que hacer es que caiga al piso y acomodar la pelota acá. Entonces justo en el grupo de él está, por ejemplo, Martín, ¿sí? O el pájaro, o Nicolás, que están ahí. Lo ven a Darío que lo está haciendo y lo hace mal. Entonces ellos mismos van y le dicen, Darío, así no, los pies los tenés que poner para acá y la pelota la tenés que dejar de este lado. ¿Sí? Se dieron cuenta que Darío necesitaba de un apoyo en ese momento para que les salgan bien las cosas. En otro momento, cuando se están por ir, alguien se tiene que ir a la casa, entonces, che, ¿quién va para aquel lado? Bueno, Darío dice, yo voy para acá, vos me dijeron Martín que voy a Vicente López. ¿Con quién te volvés? No, yo me tomo al colectivo. Bueno, no te hagas problema, yo te alcanzo a tu casa que voy para aquel lado. Detectan, vas continuo. No es que la persona con discapacidad es la que tiene que recibir la ayuda, sino que todas las personas en igualdad de condiciones, de acuerdo a su capacidad, pueden ayudar a todos fuera y en cualquier ámbito que no sea el RAIQ solamente. Eso es el Mixability RAIQ. Que es lo que hacemos en Pumbas. ¿Sí? Bueno, acá estas definiciones, yo después esta presentación se la dejo a Darío. Igualmente ahí, si lo están grabando, las van a poder copiar. Está un poco más técnicamente, pero el concepto que les acabo de dar es este, tanto de RAIQ inclusivo y de Mixability. Después tenemos, bueno, ¿qué es Pumbas? Porque todos dicen, bueno, ¿qué es Pumbas? Porque Pumbas es la selección nacional. La Unión Argentina de Rugby ni la World Rugby han dicho ellos que existe la modalidad de rugby y de Mixability. Entonces, nosotros bien tenemos muy buena relación con ellos, pero ellos no tienen la capacidad de poder meternos dentro de una estructura de ellos. Entonces, nosotros participamos en un mundial que este tipo de modalidad de rugby ya se desarrolla en el Reino Unido hace más de 20 años, sobre todo en los países sajones, en todos ellos, sobre todo Gales, que fue el que inició hace más de 20 años, con esta forma de jugar al rugby entre personas con discapacidad intelectual y jugadores. Nosotros como Pumbas, el primer paso que dimos, la premisa fue acercar a jugadores de rugby que tengan hermanos con discapacidad intelectual. Entonces venían los dos y ya eran personas que tenían conocimiento de lo que era el rugby y de cómo se jugaba el rugby. Por eso es que Pumbas se llamó a mucha gente de muchos clubes, incluso a gente del interior del país, para que participen en ese equipo, que fuimos a jugar el mundial y después tuvimos la suerte de haber salido campeones del mundo en el año 2017. El mundial era este año, se suspendió para el 2022, es en Irlanda la próxima, así que nos quedan dos años más para seguir teniendo la copa de campeones y el título, digamos, de acuerdo a lo que ha sucedido con la pandemia. Pero bueno, en Pumbas 15 tenemos muy en claro que lo más importante, es lo que le dije antes, que los chicos hagan una actividad con alegría, que sientan una identidad por ese equipo que están formando, que se relacionen con muchas personas y sobre todo que se enseñe y que se aprenda, tanto los que dirigen, los que organizan, como todos aquellos que forman parte del juego. Y no solamente dentro de la cancha, sino en todo lo que hace a todos los ámbitos que lo rodean, que están comunicados con lo que es el rugby. Lo que se trata de desarrollar mucho acá es la autonomía de los chicos, para que generen hábitos saludables, y esa autonomía lo que hace es mejorar mucho la autoestima de las personas, y cuando las personas mejoran la autoestima tienen capacidad de pedir y querer hacer siempre más. Después vamos a avanzar un poquito más en todo esto, después cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacer, van a estar los chicos de Pumbas también para poder contestar. Bueno, nada, yo para sumar un poco de lo que es Mixability Rugby, algunas aclaraciones son, nosotros estamos jugando en Mixability Rugby con un concepto de que es un equipo de rugby y se juega al rugby, tal cual está pensado en el reglamento, en cualquier unión del mundo, no tiene ningún tipo de restricción. Solamente estamos hablando de acomodar una situación de empuje en el scrum, donde no se empuja con la fuerza, la vemencia, y para vencer al rival simplemente se forma para reiniciar la pelota por la infracción. Después hay una situación en el rugby que es conocida, que es cuando la pelota está en disputa por el suelo, que se suele proteger al jugador que está en el piso formando una situación de juego que se llama RAC. Esa situación, una vez que está decretada para alguno de los equipos, no tiene lo que tiene el rugby tradicional del contra-RAC, o sea, de que un equipo pueda, por velocidad de llegada o por fuerza en el empuje, recuperar una pelota que esté en disputa. Simplemente la pelota ahí queda para el equipo que todavía la posee. Y lo otro que también tiene es una cuestión de velocidad reglamentaria, en cuanto a que todas las situaciones que en el rugby se jugarían de manera rápida, por ejemplo, si se puede hacer un line rápido o se puede jugar un penal rápido, en Mixability Rugby no, una cuestión de no desordenar y no dejar a los chicos o a la gente que está jugando Mixability en desventaja, por una cuestión de velocidad de las reacciones. Si toma la pelota una persona y juega rápido un line o juega rápido un penal, posiblemente muchas de las personas que están en el equipo de Mixability queden mal ubicadas en infracción, en off-site, no entiendan lo que pasó en esa situación jugada tan rápido, y entonces eso también, el reglamento de Mixability nos lleva a que todas las infracciones se tiene que frenar la situación, tratar de alguna manera ser explicativa o formativa, de por qué se frenó y se cometió una infracción, y jugarla de vuelta 15 contra 15, todos los equipos restablecerla con una situación un poco más tranquila. Nada, básicamente un poco lo que dijo Dani, como muchos de los deportes, el rugby tiene un montón de valores y transmite esto, transmite esto de formar un equipo, pertenecer a un equipo, y dentro del equipo se da esto de que, bueno, uno de alguna manera puede educarse, puede desarrollarse, puede formarse, y bueno, si uno empieza a hacer un análisis más específico, hay muchas cosas que son fundamentales en el desarrollo de un jugador. Entonces nosotros, de alguna manera, con el rugby que es nuestro fuerte, que es lo que nos gusta, nosotros no solo lo tomamos como un medio para divertirse, hacer amigos, relacionarse o educarse, que eso es básico en muchos deportes de equipo, sino que, bueno, surgen estos valores que nosotros tratamos de que sean importantes, donde se da esto de los apoyos, ¿no? La situación de ayudarse, de tener empatía, de ponerse en el lugar del otro, y de ver cómo hacemos para que el otro, de alguna manera, genere esa independencia, que en el deporte o en el club, también la pueda trasladar a la vida cotidiana. Entonces, bueno, un poco lo que se ve en el Mixability y en Pumpas, es esto, de que se acerca gente, se acercan familias, y en un principio todo ese apoyo se lo está dando la familia. La idea es de que ese mismo apoyo que da una familia se dé adentro de un equipo de rugby, o sea, que pase a ver como otra familia que sea el equipo de rugby, y en este caso es el equipo de Pumpas 15. Nosotros nos consideramos una familia, entre todos nosotros, y nos apoyamos entre todos nosotros. Cualquier dificultad que tenga un Pumpa, tratamos de dar nuestra ayuda. Desde el punto de vista como educador, hay dos situaciones muy importantes, que son el desarrollo de las habilidades sociales, y el desarrollo de las habilidades personales. Acá, por el Power, es muy clarito, nosotros consideramos que cuando un chico se acerca a Pumpas, y formamos parte de este mismo equipo, se dan muchas situaciones en las que los chicos tienen que aprender a manejarse en el equipo, y desarrollar todas estas habilidades sociales, que son aprender a escuchar, poder tomar la iniciativa para poder plantear una conversación, o manifestarse de alguna manera, y que los demás le den el tiempo, y lo puedan interpretar y escuchar, que pueda formular sus inquietudes o sus preguntas, aprender este tipo de los modales, de dar gracias, de pedir permiso, de pedir por favor, bueno, está toda su participación de la actividad propiamente dicha, y después la situación sigue con pensar en todo lo que son las habilidades también personales, un poco el desarrollo de la autoestima de cada uno de nosotros, tener esto de la participación social, de tener un grupo de amigos, tener el grupo de WhatsApp, tener salidas, tener reuniones, tener asados, la asertividad, la asertividad que es un término poco usado, pero la asertividad sería esto como la posibilidad que tiene una persona de reaccionar ante alguna situación, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos a veces con los chicos en pumpas que reaccionan todos de distinta manera como reaccionaríamos cualquiera de nosotros. La idea de que sea una asertividad correcta es que de alguna manera puedan relacionarse con los demás sin enojarse, o sin ser pasivos. Eso sería un poco la asertividad. Nosotros si hay una situación incómoda, nos encontramos con personas, no importa si tiene discapacidad intelectual o no, personas que reaccionan enojándose, enfureciéndose, y otras personas que reaccionan pasivos ante la situación y se quedan quietos y no toman ningún tipo de actitud. La idea que se desarrolle la asertividad en pumpas en el equipo es esa, es que de alguna manera ellas puedan generar esta forma de relacionarse de una manera correcta con todos los demás. Ya sea por comunicaciones verbales o no verbales, como en todo deporte, tratar de desarrollar el autocontrol, de respetar las reglas, de respetar las situaciones de juego, de contacto. El rugby tiene mucho deporte de contacto donde si no hay un autocontrol real es muy difícil desarrollar. Después, bueno, hay muchas situaciones, al ser un juego de conjunto y un juego dinámico con muchas reglas de toma de decisiones, este es un punto muy importante para nosotros en el desarrollo de los chicos en pumpa. Básicamente, toda la habilidad personal, de la autonomía personal, desde prepararse para ir a un club, de prepararnos para tener el bolso, la indumentaria, a los elementos, del cambiarnos en el vestuario y no necesitar de la familia para poder hacer eso, del ir a jugar, entrar en calor, ser responsable con el entrenamiento, con el partido, con el referee, con el contrario. Eso es un poco toda esa autonomía personal que se desarrolla en rugby. Hay toma de iniciativa en cuanto a, como también como una habilidad personal, en cuanto a que, si los chicos proponen una manera para hacer una estrategia o una táctica de juego, la podemos desarrollar. Si los chicos proponen, no sé, una reunión o un evento o hacer algo, también en esas cosas hay mucho de toma de iniciativa. Y bueno, nos está quedando el tema de resolver las necesidades. Y bueno, todo el equipo de pumpas y todo el deporte en sí, rugby, tratando de hacer la actividad como corresponde, bueno, da eso, ¿no? Da muchas posibilidades de ver cómo se resuelven cosas y bueno, tratamos de que de alguna manera los chicos tengan eso de poder ir generando autonomía. Autonomía, que la autonomía que puedan generar en el club o que puedan generar en pumpas les sirva para ser autónomos en la vida. Bien, yo ahora antes de continuar les voy a pasar un video que tiene que ver un poco cómo la importancia de que estemos todos alineados en un concepto con respecto a qué es lo que estamos mirando y cómo es que nos estamos tratando. Por eso el video se llama ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves de mí? Así que bueno, espero que se pueda ver bien. Ahí voy a buscarlo. Voy a poner por acá. Espero que se escuche. Hay que leerlo abajo está en inglés, el que sabe inglés lo escucha y el que no lo puede leer abajo. This is how I see myself. Presenta la pestaña del video, Dani, porque no se ve. I see daughter. Ah, ¿no se está viendo? No, vas a tener que salir y cambiar la pestaña, supongo. Estás presentando la lámina con el título. Bien, espera. Para que voy a compartir pantalla. Estoy avanzado. Acá. Acá. Ahí lo tenés. Perfecto. Perfecto. This is how I see myself. I see myself as a daughter, a sister, a best friend. As a person, you can't rely on. I see myself being someone that I can't share my life for. I see myself singing, dancing, and laughing. I doubt I cannot breathe. And also crying from that. I see myself following my dreams. Even if they are impossible, especially because they are impossible. I see myself as an ordinary person with an important, meaningful, beautiful life. because it's how I see myself as a daughter, how do you sing it? Well, voy a dejar de compartir antes de seguir. Bueno, un poco por qué quería mostrar este video, porque en realidad nosotros siempre hablamos mucho, en un 85% el entrenamiento de un equipo de rugby es similar al de un equipo de rugby de Mixability. Por eso dicen que los buenos entrenadores de Mixability también son muy buenos entrenadores de rugby, porque encima de todo eso tenés un plus en el cual tenés que estar mirando algún tipo de necesidades como tiene que ver con el tema este de los apoyos. Que son extras que generalmente a los equipos les sirven y nunca le restan, sino que también les suman. Voy a hablar un poco ahora de lo que es el nuevo paradigma. Voy a compartir pantalla de nuevo. El nuevo paradigma de la discapacidad. Voy a la diapositiva actual. Ahí va. Y que tiene que ver con que el nuevo paradigma hace que las personas nos centremos en lo que son las barreras, y no en las deficiencias. Muchas veces nosotros antes estamos viendo lo que las personas no podían hacer y hoy lo que estamos tratando de hacer es ver cuáles son los obstáculos que alguien tiene para realizar algo. Pudimos entender que los problemas son más de contexto que de la persona. Esto no es un tema de que pudimos ver nosotros, sino que es algo que la realidad nos hizo ver y darnos cuenta. Que los problemas para las personas con discapacidad intelectual no son ellos, sino que son el contexto. Son afuera las barreras que tienen. Hay muchas barreras diferenciales que se han creado, tanto de la parte que son hereditarias o hay otras que son adquiridas, y nosotros tenemos que trabajar sobre esas. Lo que es hereditario va a ser siempre así, un chico que nace con síndrome de Down toda la vida va a tener síndrome de Down, pero lo que tiene es que con el tiempo todas las personas cuando van diciendo adquieren, mismo ponen para el desarrollo de sus vidas aparecen un montón de barreras para una persona con discapacidad intelectual. Ese tipo de barreras diferenciales son sobre las que nosotros tenemos que trabajar para derribar. Y para eso tiene que ver mucho lo que hablaba recién Iván con el tema de las habilidades sociales y las habilidades personales sobre todo. Cuando nosotros hablábamos de toma de decisiones, nosotros debemos como educadores incentivar mucho la toma de decisiones que tiene que ver con esto. Che, ¿viste que le pasaba algo? Bueno, tratá de resolverlo. ¿Pudiste hacer aquello? Bueno, decíle al que te ayude y así lo aprendés. Constantemente se les ponen a las personas en situación de aprendizaje y de que tengan que empezar a hacerse cargo y responsable. ¿Qué pasa? Cuando uno se empieza a hacer responsable, empieza a adquirir nuevos roles. Cuando yo tengo nuevos roles, me tengo que comprometer a hacer eso que me acaban de aprender o que estoy aprendiendo. Y eso va a hacer que con el tiempo yo genere una nueva capacidad en mí. Se desarrollan las capacidades. Una persona que empieza a desarrollar nuevas capacidades y las adquiere, seguramente va a empezar a encontrar nuevas oportunidades. Miguel Ángel Verdugo es una persona que habla mucho sobre la discapacidad sobre la calidad de las personas con discapacidad, sobre todo en la parte laboral. Él decía que las personas con discapacidad sin oportunidades no sirve para nada. No sirve para nada que tengan capacidad si no hay oportunidades. Entonces también hay que allanar el camino para que esas oportunidades aparezcan y enfrentar las barreras diferenciales para que una vez que se derriban, empezar de nuevo con este círculo virtuoso. Volver a tomar nuevamente desde ese nuevo lugar nuevas decisiones. Tomamos decisiones, desarrollamos nuevos roles, adquirimos capacidades y enfrentamos nuevas oportunidades para derribar barreras diferenciales. Un poco el círculo virtuoso es ese que nos va llevando cada vez más hacia la autonomía y a que la persona empiece a ser más independiente el día de mañana para que pueda en algún momento despegar y irse a vivir solo. Sobre todo cuando uno consigue un trabajo, ese sería como el último paso antes de la vida independiente. Inceptivar, comprometerse, descubrir potencial. Acá está lo que decían, la capacidad sin oportunidad no sirve de nada. Y los educadores constantemente reinician el ciclo en busca de una nueva barrera. Así como le pasa a las personas que están tratando de tomar decisiones en todo eso, nos pasa a nosotros también como educadores. Porque acá no tenemos un librito que nosotros decimos con Iván, bueno Iván hacemos esto y nos aseguramos del futuro. Con Iván vamos haciendo a cierto error, algunas cosas salen bien, otras no tan bien. Y sobre todo eso, lo que uno tiene que pensar es que cualquier cosa que hagamos tomando una decisión, nosotros o vamos a ganar o aprendimos. Perder o restar no vamos a perder o restar nunca. Nosotros la visión que tenemos es, o nosotros o ganamos o aprendimos. Que esto así no se tiene que hacer, y que se tiene que hacer de otra manera. Acá voy a hablar un poco de la mirada apreciativa. ¿Venimos bien de tiempo? Pygmalion, les cuento en la mitología romana, Pygmalion era el presidente de Chipre y él quería casarse con la mujer perfecta. Entonces mandó a buscar a todas las mujeres para ver cuál era la mujer perfecta para poder casarse. Entonces conoció a todas las mujeres de Chipre, pero no la pudo conseguir, a la mujer perfecta. Entonces, como no la pudo conseguir, no se casó, pero como su hobby era la escultura, se dedicó a hacer una escultura de una mujer, que con el tiempo se llamaría Galatea. Hizo una escultura que para él Galatea era la mujer perfecta. Tanto él quería eso, tanto lo miraba, que hasta soñaba. Y en uno de esos sueños, la diosa Afrodita le dio vida a Galatea y como lo vio que estaban tan felices, le concedió el deseo de que pueda cobrar vida. Y así fue como Pygmalion pudo conseguir lo que tanto él ansiaba. Porque estuvo muy focalizado en ver todas las posibilidades que él podía tener. Bueno, eso tiene mucho que ver con cuando se habla del efecto Pygmalion, ¿no? Pero no me voy a detener en hablar de eso, pero sí que cuando nosotros, y esto vale como educadores y para todo tipo de personas. Yo lo estoy ejemplificando con las personas con discapacidad intelectual, porque muchas veces la mirada que tenemos sobre las personas con discapacidad intelectual son las de pobrecito, y de pobrecito los chicos no tienen nada, ¿sí? Son personas igual que nosotros, a las cuales hay que exigirles, a las cuales hay que poner límites, a las cuales hay que educarlas y hay que enseñarles, lo mismo que hacemos con cualquier otro alumno nuestro en el colegio o en el club. Entonces hay una palabra, una frase que a mí siempre me gusta decir, es que si nosotros tratamos al ser humano como lo ves, verás lo que es, pero si lo tratás como lo que puede ser y debe ser, conseguirás que esa persona sea ser llamada, ¿sí? Entonces, nada de prodecito nunca para ningún alumno, ¿sí? Lo que hay que ver es las posibilidades que tiene esas posibilidades y exigirle para que eso pueda hacer, ¿sí? Obviamente que le tenemos que trazar un camino, es muy importante. Pero sí, un poco el cambio de la mirada sobre las personas con discapacidad tiene que ser esta, y tenerlo bien claro, ¿sí? Hay otra frase que dice que el verdadero descubrimiento no consiste en cambiar el paisaje, sino en cambiar la mirada, y eso también es muy importante, porque la persona que tengo enfrente va a ser la misma, y si no me gusta lo que yo estoy viendo, no tengo que cambiar la persona, tengo que cambiar la mirada que yo estoy teniendo sobre esa persona. ¿Cómo lo estoy tratando de enseñar las cosas o de buscar? Tengo que buscar una nueva manera. Y eso es muy importante, porque si hay algo que nosotros siempre hacemos, como dice el eslogan, es abrir nuevos caminos. Si nosotros sabemos que queremos educar y enseñar, y el camino tradicional no va, bueno, hay que buscar otro camino, pero no quiere decir que sea malo porque sea diferente, sino que es el que corresponde a esa persona. Y ya que estoy hablando de eso, voy a pasar a hablar del principio de igualdad, en el cual, ante un inconveniente, nosotros le damos una solución de la misma manera para todas las personas que tenemos. Yo siempre ahora muestro un gráfico acá, pero cito el ejemplo con mis hijos. Yo tengo tres hijos, cuando llego la noche, si quiero, les regalo a los tres un chocolate. Entonces yo, como papá, soy muy buen papá, los trato a los tres por igual, a cada uno les traje un chocolate, ni más grande, ni más chico, uno para cada uno. Mis hijos los reciben, yo veo que uno está feliz, uno más o menos, y otro no tanto. Entonces, si para mí yo los traté con igualdad, para ellos no lo presiden de la misma manera, porque hay uno que no come dulces, y al otro, más que un dulce, prefiere que le traigan algo salado, y al otro le encanta el chocolate. Entonces, yo los traté los tres iguales, pero la recepción del otro lado es distinta. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar cuando abrimos un nuevo camino, cuál es la recepción que tiene la otra persona. Porque tenemos que hacer un camino en el cual sea el adecuado. Cuando nosotros hablamos de igualdad, nosotros tenemos cuatro personas de distintas alturas tratando de mirar por un muro. Si yo a todos les traigo un tacho de la misma altura, algunos van a poder ver y otros no van a poder ver del otro lado, porque siguen sin superar esa altura. Eso es cuando hablamos del principio de igualdad. Yo a todos les di lo mismo, igualdad para todos, pero el resultado para ellos no fue exactamente el mismo, porque solamente algunos pudieron ver del otro lado. Por eso nosotros hablamos del principio de equidad, que tiene que ver con darle una respuesta específica, que es la necesaria, la adecuada, a cada uno de ellos. Entonces, perdón, lo que sucede acá es que el principio de equidad habla que somos equitativos con cada uno de ellos. Le damos el barril necesario para que todos puedan mirar por el otro lado. No les di a todos lo mismo. Yo tuve que saber qué era lo que cada uno necesitaba para poder resolverle cuál es la necesidad que tenía. Y de esa forma poder tener el resultado esperado, que era que puedan mirar del otro lado del muro. O en mi caso como padre, a cada uno le tengo que traer a uno un paquete de papas fritas, a otro un chocolate. Le voy a empezar a hacer con fruta esto, así digo algo más sano. Y a Joaquín le voy a llevar una hamburguesa para comer tipo gordo, ¿viste? Entonces, a eso le tengo que llevar una hamburguesa. Pero tiene que ver con la equidad. Aplicamos mucho el principio de equidad, sobre todo para cuando educamos. Y yo creo que, yo he entrenado y trabajado en colegios, y creo que se explica también el principio de equidad cuando somos realmente buenos educadores y estamos conscientes y focalizados en las personas que tenemos a cargo. Tenemos que ir un poquito más allá de lo estándar, y lo que es el grupo, y un poquito más al hueso para poder conocer a cada uno y ver de dónde están, para ver cuál es el primer paso que tienen que dar y darle la posibilidad que lo pueda dar. Buscar el camino para que puedan dar ese primer paso. Bueno, acá tenemos alguna foto del Mundial, es el equipo que viajó al Mundial. Y bueno, me gustaría que... Ahí voy a dejar de mantener acá. Hay también, se sumó Hernán Mazzarello, de Pinamar, que es el profesor del equipo de camarones de Pinamar. Quería, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, si no, yo les puedo contar, por ejemplo, cómo nosotros relacionamos el tema de las habilidades sociales, personales, con el deporte, ¿no? ¿Por qué el deporte es un arma tan potente de cambio de educación para las personas? Facundo, el pájaro Nájer. ¿Te podés habilitar el micrófono, Facu? Sí. Facundo no había jugado al rugby, venía de jugar al fútbol. La primera vez que vino, tenía el pelo como canigia, el pelo así largo, rubio. Tenía la camiseta argentina. Entonces los chicos le pusieron pájaro. A la semana siguiente que va, le preguntaban, ¿vos cómo te llamás? Yo me llamo Facundo, pero me dicen pájaro. O sea, había encontrado un lugar donde lo habían identificado. Y lo conocían todos. Él era el pájaro. Y a partir de ahí le quedó el pájaro. Y además corre como la puta madre. Así que le venía bárbaro. ¡Vuela, no corre, vuela! Facundo, hemos hecho muchos viajes, y los papás nos comentaban que a él le costaba mucho hablar en público. Entonces, él hizo el try de cuando nosotros ganamos la final. Ganamos la final 10 a 7. El segundo try lo hace él, faltando poquito para el final. Entonces, en la fiesta de fin de año nuestra, pasamos el try y le pedimos que hable adelante de todos, con un micrófono y arriba de un escenario. Así que bueno, ahí fue y ella hizo su mejor try. Cuando hablamos de habilidades sociales y personales, vemos cómo Facundo tuvo la valentía y él mismo lo dijo. A mí me cuesta hablar en público, pero hoy lo voy a hacer. Me animé y habló adelante de todos. Y obviamente que ahí lo tienen a Facundo si quieren hacerle alguna pregunta. Les conté algo de él. ¿Quién es? Está Nicolás Donofrio. Nicolás es de un club de rugby, donde toda su familia es de rugby. Su hermano Juan los Pumitas. Él es un fanático del rugby y de su club de hindú. Y Nicolás también. Es un tipo que vos agarrás y decís. El otro día decía, esto lo decía el profesor Santella, vi el otro día, que es un profesor de fútbol muy conocido, decía, le dije, estaba en un grupo de profesores y le dije, consiguió un trabajo para un profesor. Queda, ellos estaban en Capital, obviamente dice, queda en Lanús y hay que ir a trabajar allá con la décima, pero con el equipo C. O sea, el último equipo y el más malo encima. Entonces, muchos empezaron, profesor, ¿y eso dónde queda? ¿Y a qué hora es? Uh, tan temprano. ¿Y qué equipo? Uh, ese equipo, pero debe ser un desafío. Hasta que apareció uno y le dijo, ¿a qué hora y en dónde hay que estar? Que yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, ese es Nicolás Donofrio. Él no te pregunta quién está, quién no está, cómo se hace, cómo se hace. Él te dice, ¿a dónde? ¿Y a qué hora? Y el tipo está ahí parado para disfrutar cualquier actividad que se va a hacer. Va con una sonrisa como la que se le puede ver ahí y va y lo disfruta y se entrega a todo el equipo y lo mismo hace dentro de la cancha. Él no está preguntando si es la mejor jugada o la peor. Haceme participar, yo estoy para participar y hacer lo que el equipo quiera y ahí estoy siempre. Esa actitud de siempre querer estar. El soldado perfecto, el soldado perfecto para todas. Y bueno, está después nuestro capitán ahí, Martín, que fuera de serie, un tipo que transpira rugby. Pueden hacerle preguntas de lo que quieran. Martín sabe más rugby que yo y que Iván, así que sabe de todo Martín. Es muy... Tiene todos los áreas que tiene de rugby, que ya son muchos, así que en cualquier momento deja la capitania porque está viejo. Ahí está, ahí le llegó, mirá, ahí está puteando. Está muteado Martín. Darío, y hemos tenido sus preguntas. Hola, soy Martín, la verdad que la estoy pasando muy bien, estoy escuchándonos, la voy a conseguir una pregunta a la que responda, porque está en serio bien, bien, a ver, yo voy a preguntar si alguien tiene una pregunta y si no arranco yo tengo una pregunta para los jugadores sobre todo, pero voy a hacer la introducción, porque Dani habló de la importancia, Dani y Iván, del deporte y del rugby para relacionarnos, para desarrollarnos en todos, para todas las personas y yo considero que en mi caso el rugby me ha ayudado un montón a desarrollarme, entonces me gustaría, porque acá hay alumnos del profesorado y otros profesorados que nunca jugaron al rugby, entonces a mí me gustaría que Nico, Pájaro y Martín cuenten cómo a ellos el rugby los ha ayudado en su vida, cómo les ha influenciado, qué significa para ellos jugar al rugby, algo que para todos, muchos de los que estamos acá es algo muy importante y yo considero que a mí el rugby me ha ayudado un montón y de hecho me sigo divirtiendo enseñando rugby los profesorados pero me gustaría que nuestros alumnos puedan escuchar de parte de jugadores, de pumpas, lo que significa el rugby para ellos así que les doy la palabra, no sé quién va a hablar primero Arranca Facundo, Facundo arrancá, qué significa el rugby para vos y qué te enseñó en la vida No, el rugby me llenó de felicidad y conseguí muchos amigos que, bueno, me estaba costando conseguir un grupo que, bueno, fue muy importante y me sigo divirtiendo Encima a ti se habla primero, Facundo, eh Y vos, Nico, ¿qué aprendiste del rugby? La amistad, los amigos, compartirte hace tiempo, divertirme, hacer chistes, tener un grupo, jugar, divertirme, eso de los juegos Está bueno, rugby, para mí es eso, la amistad Muy bien, Nico, ¿y Tincho? Se me congeló Martín, creo Está puteado, Iván Martín, tenés que habilitar el audio, ahí está Yo, yo, por la voz, una neta, puta, es que ya, yo hasta lo que yo más fui yo, a Nico Pensaba cuando era chiquita, me amó de símbolos a visitar la coquería lo que era es que muchas cosas una reconocerlo profundamente a Dani porque yo me gusta con Dani porque cuando sale un patrón de cuatro el día el día el día el día de la show y ahí me pasa y yo fui un arte pasivo que me ha sido y ahora me hago con mi proceso que va con mi trabajo amigos que te muchas gracias perdón Darío Dani un momento disculpe que me meta Martín Cho el lunes pasó lo mismo ponete los auriculares perfecto alguna otra pregunta si quieren la pueden escribir si están timoratos de hablar lo pueden escribir y se la leemos a a Dan Iván no hay ningún problema yo yo tengo más que una pregunta una reflexión de algo que vos dijiste Dani que también remarcó Iván pero no sé si Tincho quiere terminar de hablar algo estás muteado Tincho dale Daniel hacerlo bien perfecto al principio de la charla dijeron que este era un juego muy sencillo en lo cual coincidimos y que nosotros lo hacíamos difícil bueno acá en el profesorado lo hemos intentado hacer fácil piensen que le hemos tenido que enseñar a jugar a alumnos que nunca pisaron una cancha y que este año todavía no saben lo que es una pelota ovalada así que ese concepto de que es un deporte muy sencillo lo compartimos el único problema es que corremos para adelante y pasamos para atrás hoy una alumna me decía Darío no puede ir un jugador adelante con la pelota y dos compañeros adelante golpeando los que lo quieren taclear bueno ese es el concepto de rugby que tienen porque no lo han visto claro eso es fútbol americano lo explicábamos entre todos pero me parece bueno que nuestros alumnos estén escuchando eso de es un juego sencillo es un juego después es un deporte y lo otro que yo remarqué de lo que hablaron y fue clarísimo la diferencia entre integración e inclusión y el gráfico que presentaron con el diagrama de la integración los chicos y el grupo a ser integrado y en la inclusión todos juntos me parece que es de una claridad muy buena ahí Dani lo va a mostrar de vuelta claro tal cual estos dos gráficos me parece que representan de una manera espectacular lo que ustedes van transmitiendo como idea ante integración e inclusión y lo quería lo quería remarcar y había anotado yo una tercera un tercer concepto del mixability y algo que noté era donde todas las personas se ayudaban entre todos y donde los jugadores ayudaban a aquel jugador nuevo y por qué lo anoté porque la semana pasada estuvieron acá a los espartanos hablando tuvo la fundación espartanos es más estuvo el negro georgie gente que Iván y Dani lo conocen no por la fundación espartanos sino porque lo tuvieron de alumno probablemente si no me fallan las cuentas puede ser por ahí y habló Daniel uno de los chicos que estuvo dentro del equipo y obviamente que si estuvo dentro del equipo espartanos es porque estuvo preso y él contaba que lo primero que vivenció cuando llegó a espartanos es que los mismos jugadores le enseñaban a él a jugar que es un poco lo que ustedes han planteado que sucede también en Pumbas y que a los dos años a él le tocó hacer ese mismo proceso enseñar a jugar a los nuevos que se iban integrando y lo remarco esto porque es algo nosotros hablamos mucho en las cátedras de rugby y los profesorados ¿por qué? porque somos uno de los pocos deportes que todavía sigue manteniendo ese formato donde los que llevan un poco más de tiempo o conocen un poco más del deporte ayudan a formar a los que recién están llegando a este deporte no siempre tenés entrenadores rentados de hecho es otra pregunta también para que lo escuchen de ustedes ustedes tienen entrenadores rentados tienen profesor de educación física es todo un trabajo ad honorem entonces eso sí me gustaría que lo respondan si pueden obviamente yo te voy a responder algo que yo en mi caso tengo a mi hijo con discapacidad obviamente no cobro porque siempre lo hice porque tengo a mi hijo y quería un futuro para mi hijo pero dentro de Pumbas está el caso de Iván está el caso de Luru y algún otro chico más que ellos no tienen ningún hermano hijo ni nada con discapacidad dentro del equipo sin embargo el compromiso y la entrega es total de hecho lo tenés Iván acá en horario laboral y nunca cobraron un peso sobre todo a donores es una estructura totalmente amaterla que tenemos porque es más no tenemos oficina no tenemos nada es todo por teléfono hola Iván grupo de whatsapp si Gerardo Urú Pumban hablamos constantemente y es más nosotros nos hemos ido a los mundial mundial y hemos hecho todos los días que hicimos y tampoco tenemos una subvención del estado o de una de una empresa privada o sea che bueno que nos pueden dar no sé está Alejandro de Tucumán que nos mandó pasajes de línea común nos fuimos a retiro nos tomamos el micro y tal nos fuimos me dice che mira conseguí me dan guita para comprar pasajes bueno listo me dan los pasajes una experiencia genial chicos nos encontramos en retiro entre medio de toda la gente con los bolsos estábamos acostumbrados ahí está el micro esperándonos llegamos con nuestro bus que quiero parar y uno quiere ir al baño a cagar paraba el micro bueno acá viste flaco hay una parada cagá ahora porque después no pará más mirá que no no dejes el bolso en cualquier lado porque viene uno y te lleva y te quedas sin las milanesas entonces hay que cuidar todo y así como hicimos todo y de repente che Iván mirá que yo no puedo ir a Santero Daniel quedá tranquilo nos vamos pum Iván se carga a todos los pibes se los lleva y sabés que todo va a funcionar porque la gente realmente tiene un compromiso y aparte de una profesionalidad que también la capacidad que tiene Dani te interrumpo te interrumpo porque acá hay muchos chicos estudiando estudiando y se supone que son a futuro van a ser profesores de educación física y y yo sabés que me llevo de pumpas yo yo me llevo el disfrute de mi vocación o sea cuando yo elegí y me metí a estudiar y por ahí mi familia decía te vas a morir de hambre pero de hambre espiritual no me estoy muriendo o sea si de algo estoy pleno es haberme metido en pumpas y haber conocido todos los chicos y estar en este equipo entonces si ustedes como futuros profes sienten que es su vocación la recompensa viene por ahí viene por el ver que una persona progresa porque una persona se desarrolla porque uno ayudó a a generar esa inquietud ese caminito a que se abran esas puertas que se derriben esas barreras que esa persona pueda desarrollar eso eso de derribar barreras de de hacer su propio camino y y eso yo creo que es mucho más que cualquier cosa que te puedan pagar así que yo en ese sentido ahí está mi recompensa y es algo que sucede en un montón de proyectos de rugby y muchos muchos de los que estamos acá hemos empezado trabajando trabajando no es la palabra colaborando en nuestros clubes en las infantiles en las juveniles y seguís haciendo algunas cosas por esto por la vocación si después la vocación te llevó a que a lo mejor si puedas trabajar de lo que te gusta bueno mejor todavía pero también tener la posibilidad de participar de proyectos más allá de de si vas a tener un sueldo o no como dice Iván es un combustible espiritual que está bueno tenerlo y vivenciarlo por eso yo quería que ustedes también contaran cómo era esto de si nos vamos de viaje si bueno ponemos nuestro tiempo y acá nos vamos a recibir plata a cambio recibirás el encontrarte con pájaro con Nico con Martín con todos los chicos viajar a Tucumán viajar a Pinamar a Mendoza e irte a un mundial y vender alfajores y dulce leche de hecho nunca me vendiste alfajores Iván me extraña me conocé de memoria me conocé de memoria para que los chicos sepan nos financiamos vendiendo vinos alfajores rifas fiestas hicimos lo que se hace en cualquier club y cualquier peña o cualquier asociación así Pumpas es como como se financia y como la lleva para adelante y siempre le prometí a Darío alfajores de todos los sabores conociéndolo que es una persona que se muere por lo dulce pero no sé Dios no no una cosa terrible fascina y terrible terrible pero bien bien bueno Facundo les hago una pregunta a los chicos para que les cuenten Facundo ¿qué fue lo que más te gustó del mundial? ¿a mí? a mí lo que más me gustó fue aparte de de los partidos los terceros tiempos ¿y qué te pasó la noche anterior al jugar al día de la final? ¿dormiste bien? y tuve una noche medio brava ¿qué pasó? ¿por qué? contanos me costó dormirme es más llegamos llegamos al club y el padre se lo llevó a dormir al auto porque no había dormido toda la noche pero bueno y después hizo el trail en la final es uno de los trailman que tenemos y el otro win se nos cayó en el momento del trail Iván puede contar tenemos dos wins que vuelan son una cosa este win este win que está en esta reunión pájaro porque vuela y el otro win Pumpas le puso rayo no hay nada más rápido que un rayo bueno rayo lo mismo rayo de Sassperger pero bueno estuvo un bloqueo y el primer bloqueo de él fue no dormir igual que Facu toda la noche y a la mañana a la hora de hacer el bolso él en el bolso puso una campera de abrigo la malla ojotas toda la ropa menos algo para el partido no puso un botín no puso una camiseta el bolso de él explotaba de ropa pero como para volverse a la Argentina y bueno yo ahí esto es un poco en lo que uno también aprende el ensayo horror yo no desconocía de que él hizo eso o sea su inconsciente lo llevó a armar el bolso mal cosa que en el club cuando abramos el bolso no tengo la ropa no puedo jugar yo le arreglé el bolso y le acomodé le saqué la campera la malla y pusimos la ropa al partido entonces él tuvo que en algún momento del mundial confesarse de que no estaba que era muy difícil que se había hecho una pared adelante y que no y que quería llamar a la mamá y de que no quería jugarlo y se lo respetamos totalmente no se cambió nos fuimos por el fondo del predio del club a la cancha más lejana a hablar por teléfono y el equipo entraba a la cancha y nosotros estábamos caminando por los árboles por el fondo tratando de relajarnos y de disfrutar de disfrutar o estábamos en otro país jugando en el mundial así que no había ninguna necesidad de pasar la mano y esa es otra anécdota y de esas hay millones y son así hay mucho ensayo horror también porque bueno les va a pasar a ustedes cuando den clase también van a proponer un juego y los chicos se les van a pinchar no lo van a querer van a tener que cambiar de aprender de experimentar y bueno esa es una explicación Nico y a vos que te gustó más del mundial bueno ser gente nueva distintos clubes de España de Francia de Inglaterra tener camisetas también cambié una allá en el mundial estuvo divertido hice muchos amigos allá estuvo muy bueno y jugaba y cuando viajamos al interior ¿a qué provincia te gusta ir más? a Mendoza a Mendoza muy lindo ¿por qué? no que jugaba divertirme está bueno participar también con otros clubes allá hacer amigos también allá en Mendoza ¿tercer tiempo con las Lionas o sin las Lionas? con 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 las Lionas es un equipo de hockey femenino que juega Mixability que son de acá de Buenos Aires y muchas veces coordinamos los partidos para jugar en el mismo lugar y después hacemos tercer tiempo en conjunto y hacemos baile y todo eso y a los chicos se les van los ojos y a las chicas también vamos del otro lado del tema así que se ponen lindos los terceros tiempos Martín contanos ¿qué sentís vos como capitán de un equipo? ¿qué es lo que ¿qué siente un capitán? ¿cómo tiene que ser un capitán? ¿qué gane? no siguiente ¿qué se siente ser capitán? ¿y qué ¿qué es lo que tiene un capitán? ¿cuál es la importancia de un capitán? ¿qué es lo que tiene un capitán? ah bueno se siente muy lindo y además tenés que estar todo el día atento de todo lo que pasa porque hay un compañero tuyo mal tenés que acercarte a ver qué pasa si hay algunos peleando tenés que tratar de arreglar los que están peleando por ejemplo tenés que ser el ejemplo de todo la estar primero de de no faltan nunca ser el ejemplo ¿y con los horarios cómo sos Martín? muy bien estoy teniendo bastante llegás primero y te vas último si 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 llega primero y se va último siempre voy a agregar que yo soy el centro naval igual que Martín hola amigo igual también en el club llega una hora antes está ahí en el vestuario una hora antes de entrenar y se va el último que se va es Martín genio grande sepan que en Pumpas lo compensamos con el subcapitán se nombró a uno que llega siempre tarde no llega en un horario o sea no podemos ser Pumpas si no tenemos el otro a la otra punta tiene que ser completo se complementan en mucho Martín es re ansioso y quiere todo ya y el otro es más tranquilo la pausado en su cuerpo bien es buen complemento si si son muy buenos complementos que más quiere hacerle preguntar a los chicos Facundo cuál fue el más lindo que te haya gustado de todo lo que hiciste el más lindo más me emocionó el que quieras contar los dos el más lindo y el más emocionante y el más lindo el segundo contra Escocia y el que más me emocionó fue el de la final por todo como se dio yo les cuento de ese try Facu viene del fútbol o sea él jugaba fútbol era un fanático y entonces vieron como festeja un futbolista después que hace un gol se desarman en gritos festejos revoleos y patean la pelota y él tenía eso y cuando empezamos a jugar en Pumpas fue una de las cosas que aprendió que en rugby el festejo no es tan alocado una cuestión de respeto al rival de que al ser un deporte de contacto generas una rispidez y una situación complicada de si se puede llegar a interpretar hasta como una gozada al contrario entonces Facu tuvo que empezar como a guardar un poco esos gestos que había aprendido toda su vida de fútbol y está el video de la película Pumpas que es un documental que hay en Cine Art Play que Facundo hace el try y lo primero que le sale es agarra la pelota como un arrisquero que le va a dar una patada para colgarla en la estratosfera y se le ve la cara de reflexión abre los ojos y tira la pelota al piso haciéndola picar como diciendo bueno no la patie tenía mucha carga porque aparte de que le había costado dormir y todo eso la primer pelota o las dos primeras pelotas que la toma la agarra y se le cae o las pierde entonces más manija todavía que no me sale nada y hasta que al final es el try con el que ganamos fue una cosa una descarga emocional muy grande y de hecho todo el equipo tenía una carga emocional muy grande el viernes hicimos una charla para descomprimir toda esa charla ese tema emocional porque y focalizarnos sobre todo eso nunca renunciamos a lo que nos habíamos propuesto con el equipo con Iván nosotros teníamos el equipo ese eran 29 jugadores entraban 15 el primer tiempo y el segundo tiempo arrancaba con 14 cambios todos los partidos eran los mismos primer tiempo un equipo segundo tiempo 14 cambios y bueno llegaba a la semifinal y todos sabemos que el primer equipo no es lo mismo que el segundo está dando ventaja los partidos clasificatorios está bien todo bien bueno llegaste clasificaste ¿qué hacemos? no che sigamos así que todos juegan por igual es lo que nos habíamos planteado ¿vinimos a salir campeones? no ¿vinimos a participar? si queremos ganar si bueno ganemos con nuestras reglas de hecho ganamos la semifinal llegó el día de la final vos imaginate que nosotros teníamos el equipo que juega Mixability por reglamento tiene que tener 5 personas con discapacidad intelectual mínimo nosotros jugamos con 7 u 8 pero yo te tengo que decir la realidad hay 7 de esos 7 u 8 había 5 chicos que con discapacidad o sin discapacidad eran titulares en el equipo porque no sé tipo como el rayo como el pájaro como como Martín como la Pantera hay muchos chicos que tienen un nivel de juego muy alto y y bueno en cierta manera se daba como una ventaja es más nosotros teníamos también unos cuantos cascotes dinosaurios yo tengo 52 Iván también el Uru también tenemos unos cuantos viejos en el equipo y venir jugando toda la semana todos los días no es tan fácil sin embargo llegó el día de la final y hicimos lo mismo 15 titulares segundo tiempo salieron 14 entraron otros 14 se fue a la final y de hecho eran 13 porque el rayo no se cambió así que éramos 13 en la final el rayo no hubo cambio por él porque no no estaba así que nada y la importancia de que nosotros tuvimos muy en claro que era más importante poder respetar que todos puedan jugar la final como veníamos cuando todos los partidos a que por ahí no ganarla o ganarme y venir acá y que un chico venga me diga todo bien pero yo a la final no pude jugar con las ganas de jugar y eso no se le iba a cambiar a nadie y realmente eso era más importante para nosotros que pueda traer una copa o no entonces también siempre es muy importante que los valores siempre decimos que son como como la vía para el tren el tren va por arriba de los valores por la vía por arriba de la vía y nosotros tenemos que ir por arriba de los valores siempre salirnos de la vía no quitar el foco de lo que es realmente importante porque nosotros realmente somos educadores más allá de ser entrenadores y todo eso así que bueno esas son cosas muy importantes que nosotros las hemos aprendido y las pudimos vivir por suerte y realmente salimos campeones porque si teníamos muy buen equipo y el nivel del equipo era muy bueno no fue casualidad tampoco Dani te voy a hacer una consulta Wada vos levantaste la mano para hacer una pregunta no pero me estoy escuchando perfecto no tenés una mano levantada por eso pensé que querías preguntar algo gracias buenísimo Dani ahí lo que explicaste de cómo conforman el equipo cuánta gente con discapacidad y cuántos facilitadores es algo que nosotros charlamos en las clases de rugby para que entiendan porque vamos viendo las diferentes variables que puede tener el rugby por eso hace dos semanas vino la FUAR hablar de las lesiones del rugby la semana pasada vino espartanos ahora vienen ustedes Darío te hago una sabiduría con respecto al concepto de facilitadores que eso fue el principio de pompas el mix hability inicial dividía lo que eran facilitadores y jugadores jugadores eran las personas con discapacidad intelectual y facilitadores eran las personas que le ayudaban al resto nosotros cuando nos fuimos a Mendoza cuando llegamos allá todos les hicieron cartelitos y abajo le pusieron facilitadores y jugadores y de repente vinieron chicos y decían yo no soy facilitador yo no soy facilitador bueno saquen los cartelitos porque obviamente acá hay algo que no está bien y que no está funcionando nos pusimos a ver y en realidad nos empezamos a mirar y decimos che escúchame este pibe Martín es facilitador el pájaro es facilitador este es facilitador dijimos ¿cómo vamos a dividir personas con discapacidad como son jugadores y que los demás tienen que ayudarlos a ellos? ese concepto que surge de acá de Pompas nosotros lo transmitimos a los que realizan el torneo y de ahí se cambió el concepto que no hay más facilitadores y jugadores sino que hay personas de apoyo que de acuerdo a la situación que se está dando unos apoyan a otros y otros apoyan a otros que es el caso que yo te decía recién si viene una persona que no juega al rugby entra a la cancha los chicos de Pompas por más que tengan discapacidad le van a enseñar a jugar porque saben jugar y saben explicarlo después si necesitan algún tipo de apoyo en alguna otra situación de la vida la persona que no sabe jugar al rugby tiene la posibilidad de apoyarlos en eso los apoya por eso se habla de personas de apoyo y no se divide de acuerdo a la condición o a un certificado que te puedan haber dado cuando sea somos todas personas que tenemos condiciones no hacemos hincapié en las deficiencias de cada uno sino hincapié en las fortalezas de cada uno y cada esa fortaleza la podemos aplicar en cualquiera de los momentos de que estamos transitando este camino de llegar al club llegar a algún lugar jugar y a cambiarte viajar juntarnos por una fiesta y todo lo que sea no se utiliza más el tema de facilitadores sino personas de apoyo bien buenísima la aclaración siempre se aprende algo siempre se aprende algo es relativamente nuevo a nosotros también nos cuesta nos costó nos tuvimos que sacar la etiqueta porque yo como entrenador decía hagamos una fila cuatro facilitadores tres jugadores y de repente hasta tenía el facilitador tenía peor gesto que el jugador entonces yo al final tenía que luchar con el facilitador y no con el jugador pero lo que está bueno se eliminó se eliminó el tema pero lo que está bueno es que en esta charla gente que ha escuchado de rugby en las cátedras ah mirá cambió bueno eso también para que ellos estén viendo que los paradigmas pueden ir cambiando que no todo es así y ya que estamos hablando de los alumnos nuestros quería consultarle si alguno de nuestros alumnos o de otro profesorado o alguien está interesado en acercarse a Pumpas a colaborar en lo que sea ¿cómo puede hacer? y en principio hoy estamos con Zoom y está una situación de de pandemia que nos tiene a todos recluidos y están supongo que están todos ustedes haciendo lo mismo en el profesorado hoy está difícil la la posibilidad que nosotros tenemos se va a dar en el cenar entrenamos los miércoles a las seis y media de la tarde y bueno ustedes si están ahí en Romero Brest no tienen nada a cincuenta metros así que si un miércoles tienen ganas de venir a hacer una experiencia cuando termine esto de la pandemia totalmente bienvenidos que aparecen a las seis y media por la cancha de rugby la pista atletismo secundaria y ahí van a ver a todo el grupo Pumpas somos notorios nos van a ver seguro porque siempre estamos haciendo ruido bulla y somos un montón así que nada se acercan y dicen mira soy del profesorado quería ver probar entrenar y nada y hace una experiencia Pumpas y ahí va a ver va a tener una mini muestra de lo que es Pumpas y verá si se engancha o no se engancha si colabora si hay alguna función algo que pueda así que eso no obviamente las puertas están abiertas eso lo tenemos claro pero quería dejarlo claro para los alumnos nuestros entonces a veces después te preguntan che cómo hago para llegar con Espartano bueno si yo les doy el contacto hablá con el negro Georgie quiero ir con los Pumpas bueno hablá con Iván y con Dani me quiero acercar a la Juar bueno si ahí facilitamos pero y de paso yo ya les abro desde acá desde el Romero Obrés lo que necesiten los Pumpas y me dijiste que Hernán estaba con Camarones en Pinamar y Alejandro con Cardenales en Tucumán las puertas del Romero Obrés están abiertas para lo que podamos dar una mano ayudar difundir sépanlo Darío incluso Hernán es director de deportes en Pinamar desde el año pasado hizo un trabajo tan bueno con Camarones aprendió tanto que lo designaron director de deportes de Camarones de Pinamar bien buenísimo buenísimo a lo mejor lo vamos a visitar en algún momento veremos cómo hacemos el director de deportes está siempre abierto pero él hace dos años que hace todavía no era director de deportes pero hace un 7 playero 7 inclusivo y lo hacen en una de las playas del centro de Pinamar uno de los fines de semana de más concurrencia de gente de enero que está buenísimo hemos ido a los dos años y está buenísimo la playa central cancha y la pasamos recontra bien ya lo he hecho dos años la idea es hacerlo todos los años pero bueno este año yo uno estuve uno nos encontramos te acordás si venga nos encontramos de casualidad yo fui a ver el 7 y ahí estaba las pumpas así que sí ahí me estoy acordando hacía un poquito de calor nada más pero bueno nada teníamos el mar cerca así que no había problema no había problema exacto exacto bien no sé si alguien tiene alguna otra pregunta yo quería como siempre digo Alan ¿qué tal? yo soy de Candil así que no voy a tener la oportunidad no sé si me escuchan bien sí, le escuchamos Alan no voy a tener la oportunidad de poder ir un miércoles pero bueno cuando termine esta pandemia me gustaría poder visitarlo a los chicos yo trabajo acá en el Club Uncas así que bueno también tuve la experiencia de tener una clase con un colegio Aprender que tiene varias discapacidades hay chicos ciegos y demás le enseñé rugby eran 60 en una cancha y bueno soy estudiante de educación física así que me gustaría por ahí en algún momento poder acercarme a ustedes y saber con quién me podría contactar para tener la posibilidad de visitarlos en las redes sociales los podés ubicar ¿cómo estás en Candil? me dijiste ¿no? así es ¿y a Federico Acheno ¿lo conocés? sí él juega con Iván ajá bien esperamos Dindu sí le ubica a Martín le ubica a Nico pero igual vos escúchame a Alan cualquier red social nuestra ¿cómo pasamos nosotros? está muy linda la red social porque tenemos un genio que sabe hacer unos player hermosos todo bárbaro así que con cualquier comunicación que hagan por cualquiera de los medios llegás a Pompas muy fácil porque no somos un grupo súper gigante sino que somos una concentración de 10 personas y cuando nos sumamos con todo 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 llegamos a 60 70 personas para entrenar para jugar para disfrutar entonces nada buscá por dónde llegar porque aparte si le escribe a Fede Aschero lo va a mandar a Paraguay que es donde está ahora Fede así que ¿está en Paraguay ahora? en Paraguay Fede sí hable el otro día hable el otro día sí está con San José me parece si no me estoy diciendo está con San José mirá no lo sabía no lo sabía pero bueno no sé si alguien de los integrantes de Pompas quiere decir algo les dejamos el cierre a ustedes a los jugadores y a Iván y Daniel Nico muchas gracias por la charla estuvo buenísimo saludos a todos bueno muchas gracias gracias Dailo contaba la tuya experiencia en en cosas con nosotros a ver contarle a los chicos cómo fue la experiencia cuando fuimos a entrenar fueron al Romero bueno sí la verdad fue una experiencia muy buena pero no te hablo solamente por mí lo que sucedió fue algo espectacular porque alumnos que iban saliendo de diferentes cátedras cuando veían el entrenamiento nos pedían a los que estábamos a cargo de participar y de hecho hubo algunos profesores que tenían que dar sus cátedras ese día en las canchas cercanas y pidieron permiso suspendieron sus clases y vieron el entrenamiento ese entrenamiento lo hicimos en conjunto Pompas con alumnos del Romero alumnos cuando digo alumnos por favor digo alumnos y alumnas eso ya queda más que claro donde había jugadores de rugby donde había chicos y chicas que nunca habían jugado al rugby así que fue una experiencia muy buena es más hoy estaba tengo videos de ese momento de hace un año atrás esperando que el año que viene volver a recibirlos en nuestra casa y obviamente hacer un tercer tiempo así que la experiencia fue muy muy buena sí totalmente a todos estamos esperando volver a algo así que ya ya volveremos a de a poco hay muchos clubes que ya han vuelto afortunadamente algunos ya están trabajando con pelota en forma individual de a poco de a poco va a ir tomando otro color esperemos que todo siga mejorando mejorando por último Pájaro vos trabajás en la actualidad va sí ahora no fuera de pandemia trabajás ¿de qué trabajás? ayúdo en tareas administrativas ¿viajás solo? sí la mayoría ¿y dónde trabajás y dónde vivís? vivo en Pilar en el country Coa Fátima y trabajo en Núñez de Llerano Núñez ¿y vos Martín? ¿dónde vivís y trabajás? Martín trabaja ¿sí? pero ¿dónde vivís y dónde trabajás? yo vivo en Olívo y trabajo en el Congreso de Congreso de la Nación escuchame después te doy una bomba para que lleves anda anda te la vas a comer pero bueno hay muchos chicos Dani que también tuvieron en Pumpas experiencia por ejemplo que los traían y los llevaban para entrenar y un desafío fue ver que hay otros chicos que se mueven solos y se dieron cuenta que como mi compañero de equipo viene solo en colectivo o en tren y yo me trae mamá o papá no y hubo chicos que se perdieron por cerca de la zona pero todos llegaron a entrenamiento y aprendieron a moverse solos y eso es todo un desafío social para para hacer ese camino ¿no? que también se dio por Pumpas y así hay miles de ejemplos Nicolás ¿vos estudiás o trabajás? Sí en la administración del consor yo hago papeles voy a hacer carretería hago eso cuando trabajaba sí bien y estudié en la facultad de San Isidro en el Marín ¿en el Marín? Sí, sí Sí muchos muchos ese es uno de los temas importantes nosotros muchos muchos de los chicos que arrancaron en Pumpas no trabajaban y muchos el tener actividades es como todos cuando vos empezás a las actividades empezás a descubrirte empezás a sentirte que che pero esto lo puedo hacer como decía Iván esto que para los profes de educación física esto es importante vieron que dicen bueno cuando vos tenés un grupo muy heterogéneo decís ¿cómo armás los grupos? decís bueno voy a hacer tres grupos de diez chicos los separás por los mejores los más o menos y los peores o los mezclás a todos entonces acá tenés dos temas que son muy importantes trabajar con grupos homogéneos sea bueno que te mejore la competencia porque juegan chicos de mismo nivel y la competencia hace que sea más fructífera con respecto a lo deportivo cuando armás grupos heterogéneos quizás el desarrollo no sea tanto pero sí empieza a ejercer el tema del liderazgo de aquellos que más saben enseñar a los que menos saben y el que menos sabe decir ché pero esto lo hace igual que lo hago yo mirá que bien que lo hace ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? entonces se animan también a poder hacerlo trabajar con grupos heterogéneos u homogéneos en el entrenamiento siempre es bueno depende a que estés apuntando y siempre es bueno el tema de que nosotros trabajamos mucho con grupos heterogéneos pero en un momento los ponemos al rayo con el pájaro con el antipilar con nosotros y los mezclamos y con Martín y todos esos y Nicolás también está en ese grupo nos cagamos bastante a golpe corremos un montonazo nosotros nos cuestan nos superan y todo pero los chicos ahí realmente juegan al 100% y cuando trabajan con grupos heterogéneos ellos mismos se aprenden a adecuarse al grupo y también les van enseñando a aquellos que son más nuevos o que más les cuesta entonces la importancia de los grupos heterogéneos y homogéneos es muy importante también nosotros como educadores que siempre es algo buenísimo la explicación va de la mano de cuando hablamos en las cátedras de rugby de la clasificación por niveles donde ellos te preguntan pero si vos tenés un chico que hace 10 años que jugó al rugby y uno que empezó ahora y entrenan juntos y es muy probable que esa semana o a la semana siguiente estés jugando y te miran con cara como diciendo pero ¿cómo puede ser? bueno algunas cuestiones entrenamos juntos otras separados pero tratamos de terminar siempre juntos por esto de la integración y de que todos terminen conociéndose así que muy buena la explicación hay algo que tiene que ver con lo que tiene que ver con las personas con discapacidad que esto también lo aprendimos en una de las giras es que viste el sombrero de Gauss que vos le hacés dos líneas y te quedan las dos puntitas y la mayoría la mayoría está acá cuando vos trabajás con grupos heterogéneos rápidamente los que menos saben se van a meter dentro del grupo del que son muchos porque aprenden rápidamente porque estás haciendo que los mejores les estén ayudando y de esa manera a nivel juego emparejar para abajo cuando vos los separás por niveles la importancia que tiene que es que este grupito nosotros decimos che este pibe está buenísimo sabe leer y escribir sabe viajar sabe esto y no trabaja bueno hagamos algo para que trabajes y lo que queremos es que se vaya a trabajar para que gane dinero y que se pueda ir a vivir solo muchas veces nosotros mismos lo estamos frenando y le estamos diciendo bueno enseñarle al otro cómo puede mejorar y no estamos trabajando estoy hablando con el ejemplo de adentro de una cancha porque el grupo heterogéneo y homogéneo pero también nos pasaba a nosotros que che los chicos que pueden empecemos a darle responsabilidades ¿viste? entonces bueno de hecho hacemos charlas los hacemos que vengan acá porque a futuro queremos que ellos den charlas entonces nosotros tenemos que trabajar para que el día de mañana las charlas no sean que la den los que hoy saben darlas sino que los que tienen posibilidad le puedan desarrollar esa capacidad para el día de mañana poder charlas o participar más activamente en dar partes de charlas y así como hacemos en todo Martín el día de mañana tendrá que ser directivo del equipo cuando ya no juegue más va a tener que ser buen entrenador o va a tener que ser el manager o va a tener una responsabilidad que cumplir que hoy la hace en cualquier club no sé Norberto es el manager de Manuel Belgrano es un hombre que viene a Pompas también bueno Martín tendrá que hacer esa tarea dentro de lo que es el equipo de Pompas porque tienen que prepararse para hacer las tareas que se hacen cualquiera en nuestra vida es el proceso que se vive en todos los clubes es el proceso que se vive en todos los clubes buenísimo buenísimo no sé si hay alguna consulta más alguna pregunta algo que la gente de Pompas nos quiera decir y si no no reiterarte las gracias y que nos debemos que esto se pueda hacer en una cancha y que totalmente nos debemos eso yo te los compro me debes alfajores yo te los compro no hay problema este no y ojalá que nos encontremos nos vayamos encontrando en las canchas de rugby yo te los hago dale Martín perfecto yo le hago de parte del Romero Brest y del EPICEF que es parte del Romero les agradecemos la presencia no solamente de los Pompas sino de Hernán y de Alejandro este ahí Ale Kuning va a hablar en representación de de todo el profesorado yo le doy las gracias un gusto recibir gente amiga como bien es sucedido yendo afortunadamente en las charlas de rugby así que quedamos en contacto Ale te dejo el cierre a vos bien perfecto no mucho más para agregar solamente felicitaciones por la gran charla fue muy buena realmente Darío no sé si tenés ahí la fecha de la próxima charla de rugby para que estemos en sintonía y si se quieren la próxima charla de rugby no no me la acuerdo sé quienes vienen espérate me parece que viene el rugby femenino que se nombró la subcomisión de rugby femenino viene la urba pero en noviembre igual como siempre lo publicamos por medio del instagram del epicep así que estén atentos para las próximas charlas que vengan y no se pierdan de este gran ciclo de charlas que armamos junto a Darío que está realmente muy interesante la próxima que tenemos Ale perdón no es de rugby de las que organizé yo pero a lo mejor les interesa a los chicos es tenis en silla de rueda que es el 20 así que a eso ya lo saben pero las de rugby son en noviembre bien como digo siempre apostemos al aprendizaje a la enseñanza y todo lo que nos pueda sumar al conocimiento bienvenido sea así que bueno vamos a estar ahí y esperemos que estén todos ahí presentes bien muy bien gente las puertas están abiertas un gusto haberlo recibido fíjense chau 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 Martín Pájaro chau Nico chau Iván gracias chau Dani muchas gracias chau Arna